Que sea con mucha salud, vamos a empezar por lo más importante, con la familia y que tengamos prosperidad y bienestar. Pero que juguemos, viste, una democracia seria, una democracia seria, madura. Viste, lo mío está en el último carretel y voy camino a Brasil al fondo, viste. O sea, todo llega y la vida es finita, pero hay que decir las cosas como son. No, hagamos una política madura para este pueblo que todo cada cuatro años va por un lado y cada cuatro años... Vos fijate, compramos pistolas láser, es para llorar con los impuestos de la gente. Y ahora viene otra... Las táser, las táser. Láser son pistolas, láser, cómo no. Eléctrica, táser. Eléctrica, táser. Pero tiran láser. No, no, no es una descarga eléctrica a través de algunos cables. Bueno, tiran algo de eso. Sí. Bueno, ahora el ministro de Defensa o la ministra, ¡zac!, los borró del mapa. Y esto lo pagaste vos.